Movimiento pato Dale, dale, suave Presiona las piernas Continuamente, te quiero movimiento Agazapado, va, siempre movimiento Va, va, te queda corta la bola Anticipás, ahí va, dale, dale Manténle, dale, dale, por lo menos 30 segundos Lo que me intento, dale, volvé atrás Volvé atrás, sigue, sigue, sigue Dale Teddy, dale, dale, sigue, sigue Va, va, flojo Abrí los ojos, no le saqué la vista a la bola Va, va, dale, dale Dale, dale que vamos bien, va Dale, dale Vamos pato, vamos, vamos, vamos Dale, dale, dale Vamos, vamos, vamos Dale, dale, patito, dale Mantenés, dale, dale, dale Dale, dale, pato, dale, dale Dale, 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 descanso bien